¡Suscríbete al canal! Vamos a liberar París. Los blindados franceses y la infantería americana llegarán al alba. Así que avanzaremos esta noche. Ha pasado una semana desde que capturamos ese tren. El pelotón está en París, cooperando con la resistencia. Rousseau y Crowley tienen un plan para sabotear a la ocupación. Atacar directamente su corazón. Con los documentos que sacamos del tren, Rousseau y yo nos haremos pasar por oficiales alemanes para infiltrarnos. Por aquí, caballeros. La guarnición está al mando del SS Unpolizei Führer Heinrich. Cuando no me encontró, vino a por mis padres. Luego a por mi marido. Y después a por mi hijo. Esta noche, todo lo que hemos perdido, todo por lo que luchamos, significará algo. Recuperaremos nuestra ciudad. La guarnición. Nuestro contacto nos dará a los explosivos. Cuando volemos las puertas, será la señal para acercarse. ¿Qué? Contamos con vosotros. Bien, chicos. Allá vamos. Los cartofos no se rinden fácilmente. Si sobrevivimos a Pearson, sobreviviremos a cualquier cosa. Luché junto a él en Caserín. Todos deberíamos ser así. No falta mucho, Mesami. Pero primero, entraremos en la boca del lobo. Nos vemos ahí. Vamos. La misión promete, ¿eh? A ella por la fortaleza. Esta pintaza que tiene. A ver, a ver qué está pasando aquí. ¿Nachis? No. ¡Nachis! ¡Nachis! Con los nachos. ¡Nachis! Ah, venga. Sí, sí. Tú dicas. Venga, vas a pillar. Vaya boli Vale, vale, vamos a revisar ¿Qué pasa? ¿Tiene que contestar cosas o qué? Joder, pues sí, espera, ¿me está diciendo en serio? ¿Estás? Diciendo en serio que tengo que repasarme esto Ay, qué fácil, ya sé A ver, Gerda Schneider Vaya nombrecito, a ver, 24 de enero del 11 Hamburgo Otro ni idea, Franz Spiegel Ok, ok, ok Tío, ni peñetra idea Vamos, cierra las peles y avante Tú dame una pistolita y alias la farda Esa es la oportunidad Conserva el maletín en tu poder en todo momento He llegado a este Y estoy segura de que voy a acabar esto Ok, pero vaya Bueno, liberación Vaya acento que lleva, ¿no? La tía Ah, o sea Schneider, Hamburgo, Spiegel, ok, ok Ya me acordaré Espero, o sea, tiene pinta que nos van a hacer Preguntas, no es fácil Hola Preguntas, por favor Y por favor, acuérdense nuestra bolsa Tengo la documentación Hamburgo, Alemania, Spiegel, ok Espera, no regalarnos Cierra papeles Dáselos No me puedo pegar un tiro, mejor, tío Por favor No he visto ni siquiera No he visto ni siquiera ¿Cuál es el grado de tu visitación? Documentos de viaje Tengo documentos de viaje Por la policía de Heinrich No voy a informar sobre eso Pero tus papeles están en la oficina Si no, no pueden esperar O cae Ha colado Ha colado Corre, corre, Willy Jugar por aquí ¿No hay ninguna cosa por aquí? ¿Algún coleccionista? Ha colado A esos objetos Es que tiene pinta Cuando es todo así Es que tiene que haber algo para pillar Mujer, mujer Lleva un uniforme Gris de oculta Mujer, mujer Mujer Vale, pues vale Madre mía Nachis Nachis Mucho Nachis ¿Voy aquí? ¿Puedo correr? No me deja correr Ni siquiera me deja correr Ahí, fuma, fuma Te da un cáncer Joder, Nachi Acá poco Ah, o sea Había una tía Bueno, en teoría Si tuviese piernas O pies aquí arriba Y no dice nada Ok ¿Me si dejas a una tía Que se vaya Colando por aquí? Hola, que tal Que delicoteo, eh Joder, Nachi Ah Vamos a cotillar Que hay Oh, muy bien En serio O sea Están ahí De charla En el váter No puedo tirar la puerta Ayer es un escopetazo Mientras están ahí Seguramente están fumando Fumando Ah, mi coleccionista Esto lo quería yo Ahí Voy a poner un recuerdo Ok En serio Libros en el baño Tío, o sea Esto está muy locadito Guarros Están en el suelo Las toallas Anda, anda Que ya les vale Venga, aquí puerta Puerta Eso quiero yo Cotillar Ah, vale Salgo aquí Pues vaya Deja que corre Espera para arriba Es decir, pinta que pedirá Algo Cotillantes por aquí Hago un recuerdo más Alcohol, alcohol Siempre con alcohol, eh Madre mía Alcohol y tabaco Vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? Te está dando hambre Pues te jodes Es que tenía que poder Oh Otro recuerdo más ¿O qué es? Ah, no Eh, bueno Ah, eso Traduce, traduce Que yo alemán O sea, con efecto inmediato Los civiles no pueden acceder A las siguientes zonas De la prefactura de policía Todos los sótanos Reservados con maría de descanso Y recro para nuestros soldados A la norte A los mandos Y a la oeste Para hospedar las tropas O sea, por ahí voy a tener Lo jodido de entrar Ok Da igual Me van los retos Uy, hay algo cerrado, eh Uh, interesante Vale, pues parece que Tendré que interactuar con este Entschuldigense, bitte Ah ¿Buenos algo? Eh, oficial Oh, mira Me la juego Me la juego Frase clave Oh, mierda Oh, mierda A Spiegel A Spiegel A Spiegel A Spiegel Mierda Eh, Wagner Ni puta idea Ay, que la lío Oh, shit Oh, shit Oh, shit Vale, sí que hay que saber Lo que tienes que presentar Ok, vale Aquí tengo que buscar Ya está liándola Ah, Leinrich Ok, ok Finalidad De momento de viaje Al pavo Este, mierda Pues la he liado Vale, Spiegel Tengo que buscar a Spiegel Ok Se supone Da igual Madre mía Que memoria más chunga tengo hoy Ya la he liado, tío Ya he pillado Ya he pillado Ya he pillado Aló, aló Aquí no hay nada más Para botillar Hola ¿Qué tal, compañero? Me dejas Me va a pillar Yo creo que me pilla Ahí está, hazle quieto, coño Quieto, quieto, quieto Que te la mango Que te la mango Que te la mango Y... Se la mangao así Joder, tía Es un artista, eh O sea, lo has visto, tío O sea Toma ya con dos cojones, tío Pero qué es esto, por favor A ver, pillo para el sótano O sea Qué artista O sea, en su cara A ver si lo manga Vale, estoy en el sótano Oye, botiquín Me da falta, imagino O sea, aquí va a haber acción ya Bien Me gusta Aquí hay más sótano Si no, puedes abrir una llave Manga una llave y no abrir una puerta entreabierta Joder, tío 100% fake, no real Tiene una llave para mangarle No Ese debe ser el contacto Entiendo que ahora tengo que vigilar De que no me pillen Que hay ahí Que hay ahí Ok, no más lista No más lista Aquí, más llaves De verdad O llaves Joder, tío Vaya Piñetería Creo que aquí no debería estar Y les importa la mierda Impresionante Tiene llaves Joder, es que la voy a liar Tío, la voy a liar Vale, vamos a ir un momento a las otras De vuelta Es que no sé si jugármela con este Va, me la juego ¿Tiene cada nachi? Ah Vale Ok, ok Pues justo lo tenemos aquí Debe ser ese pavo Este, ¿no es que es este? Debe ser este Ah, bien Bien, ¿qué es él? Bien Oh Bien Joder Venga, va Venga, corre Pasa Uy, ya nos lleva al cuarto Eh, mirale, mirale Pillín, pillín Tengo que ir a la sala de guerra Tenemos en breves Todo listo para hacer el intercambio No, es pronto Llego tarde a una reunión Prepararé los explosivos en una maneta como la suya Hay que hacer el cambio en la sala de guerra Tú delante No, me están vigilando Uses una manera para ir al orden Desde allí encontrará cambio por el alambre Y evitará los controles Ok A la norte Me das una brújula Vale, pero me das O me lo marcas en el mapa Ah, ok, ahí Vale Ni puñetera idea Será esto Es que tengo puñetera idea de alemán No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Ok Vaya, parecía que no ha valido demasiado el momento Uh, aquí hay algo para pillar, aquí hay algo para pillar, aquí hay para pillar Tradúzmelo Ah, si me gusta A ver, para los dos de la otra arca Ok He llevado a cabo una investigación sobre los explosivos desaparecidos de la Senado 5 Y son Dos los sospechosos Olver Fischer Caquita, mierda Y el Heyser Walter Werber, vale Empezamos por Kerber Es nuevo y será más fácil interrogarlo Con Fischer debemos ser más cuidosos Una acusación falsa podría traernos problemas Etcétera, etcétera, etcétera Venga, cierra esto No hay coleccionables Madre mía, el fuego, carga lista No para allá Ningún coleccionables Ah, vale, es que estoy pisando algo Ok Bueno, toca sumarnos a ventana Ah, no, abrir Uh Ahí Mátalo Gáztale a fuego 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 Nesateando los trastos No lo sé ¿Y gracias? Gracias ¿Y gracias? No es nada Fuera Es normal Ahora Si no es Molesto Quizá podamos Conversar en su yendo Como Seguro sabrá La práctica hace la Prerusión ¿Qué tal? Un saludo Espera, ¿esto es bueno o es malo? He entendido que es bueno ¿Groove? Ay, ay, ay Esto huele mal ¿Cómo echaré de menos la comida? Uy, está tan mal Ahí, ahí, ahí Ese palito caliente No sé qué echaré más de menos Saborear su dulce carne O ver cómo se agita al morir Pero hay una cosa de la que estoy completamente seguro Contemplar a tu hijo de retomar Si no se ahogaba la boca Fue todo un placer Hijo de puta Mátale, mátale La F, ¿cuál? Dale en toda cabeza Ah, no hay, ok ¿Y ya está? Esto es por mis camaradas Esto es por mi hijo No hay un poco gorezi que le han vuelto el cot Suerte que gráficamente no está como otros El Battlefield, por ejemplo Ahí sí que sería macabro esto ¿Y la otra por fastidiar? No, ok Anda, tío, me estoy llamando a Batman Ok, no, ok, no Alvin, cállate A ver, nos quedamos por aquí No hay coleccionables ni nada por aquí Debería haber algo, tío No es fastidio Bueno, ya nos encontraremos Si no hay alguna otra Futura repetición de la campaña Un billar Oh, déjame jugar un rato a billar No, no me deja Nada por aquí Nada por allá Ok Tengo que ir hasta ahí Ah, a la sala de guerra Ok, ok Vamos Hombre, Fischer Fischer Los anuncios de Berlín Están llegando Ah, es que no es gigante No, 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 no 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 se puede. ¡No se puede! ¡No! ¡Lleguen sus papeles! ¿Es su nombre blanco, Aune? Yo no esperaba que era tinta. Hoy es uno de los días. Uff, porque las dos en contestación pintan muy mal, eh, vaya, ya ha pillado, así que esto también es tinta, no te jode, gazpacho, gazpachito, corre, corre. Puedo salir a la parda, a ver, ok, oculto para no detectar, oh, ahora tengo algo, it's something, ok, la puerta a norte, ok, ¿cómo salto por aquí? Joder, que había otro ahí, voy agachadito, tío, o sea, muy bien, ¿y cómo salgo de aquí? Y ahí no se ha roto la pierna ni nada, no se ha tirado de boca al suelo y no me pasa nada. Rescatarle es opcional, tío, opcional, no, aquí rescatamos al compañero, hombre. Compañero, vámonos. No, 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 la pistola es que no me la has quitado, ok. Vale. Liberale, liberale. Joder, tío, eso le cuesta. Ok. Uh, aquí, ¿qué hay? ¿Tío en la cabeza? Sí. Ese tiro ha sido bien. Ese de ahí. También. Ese. Mira, aquí se acabó la tapadera. Joder, tío, hay que la lío, hay que la lío. Mira, tío, pillamos esto. Mira, yo también tengo un arma, chaval. Mira, mira. Uh, uh, uh. Mira, tío, tan mal voy de munición. Joder, qué chungo. Pues avanti, abajo. Esta pistola es la polla, tío. Me encanta. Quita, picho, quita. Quita. Chucho. Chucho. Fuera. Toma. Toma, pistolita. Toma, silenciador. Toma, cojones. Venga. Venga, bomba, 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 bomba. Ponle la bomba. Espera, tira la cuerdecita. No, 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 no. Mierda. Que no se para el tiempo. Si estás así, te jodes y tienes que... Oh, mía, qué bien. Aquí. Otra ahí. ¿Se ha saltado la arma o no? Me ha saltado la arma, sí. Coño, hijo de fruta. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Haciendo ese disparo, ¿qué? Ese espera. Yo... Ese... Eh, tú, el que está ahí abajo. Asoma, asoma. Aquí, pues nada. Tocarte chocar con esto. Lo pilla ya. Joder, tío. Pilla, pilla, pilla. ¡Ah, mira! ¿Qué es eso, compañero? ¡Mierda! Ganada, 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 ganada. Ganada, ganada. No está el malote, no está el malote. Ahí está el malote. No muere. Mira, viene un chucho, viene el chucho, viene el chucho. No, no, otra vez, chucho, otra vez que me disparan, tío. Que me disparan, no me jodas. Quita, 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 quita. Mira, por delante y por detrás, tío. Por delante y por detrás. ¿Pero esto qué es? No, no. Toma, pilla. Ok, vale. Pues también voy a hacerlo un poquito mejor. Sin cerrar el primero, sin cerrar el segundo y punto, pelota. Está aquí. Ah, mira, ya han visto algo. Perfecto. Fuera. Este fuera. Mierda, no. No, no. Joder, pero qué vista tiene el cabrón. Joder, ya está, liada. Vuelta a liarla. Pero salta, hombre, salta. No, no, chuch. Venga, me la juego, me la juego ahí en medio. Venga, urgh. Estoy con cinco balas. Ok, ¿qué hago con cinco balas? Esto. Vale, a cascarla. Venga, muerte por disparar el tobillo. Coño. A ver, botiquín, botiquín, botiquín. Esto está humanamente. Este se ha liado. Ok, ya tengo munición, ya tengo munición, tengo munición, tengo, tengo, tengo munición. Como asome el chucho, como asome el chucho por aquí. ¿Dónde ha seguido el chucho, tío? Pero qué falso. Qué falso, qué falso, qué falso, qué falso. Vale, tenemos munición de sobras ahora. Ahí. Ahí. ¡No, dispara, dispara! ¡No, mira, que no lo ha muerto, que no lo ha muerto, que no lo ha muerto, que no lo ha muerto! ¡No, no! ¡Disculpa! ¿En serio? ¿En serio? Me ha quitado las balas el chucho. Ah, mierda, tío. A tomar por saco, ¿sabes lo que digo? A tomar por saco. Aquí ya se ha cansado. Toma tu cabeza. La puta es que no tengo granadas, tío. Bueno, la primera. Y la segunda ya será con acción. Venga. Ay, que me gusta tanto la acción, tío. ¿Esto está cerrado? Ok. O sea, ¿habrá algo por aquí? Si me puede a curiosidad. Ah, esto es el sitio. Bueno, da igual. Vamos a lo que toca, tío. Vamos a la puerta. Recarga. Vivenciador. ¿Qué digo? Mierda, sí. Por aquí no me ven. Mierda, sí que me ven, sí que me ven. Dime que no se han enterado los demás. No, la música de bandasona se ha enterado, pero los dos no. Eso me interesa a mí. Aquí no hay alguien. Sí. Eh, eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Shh, shh, shh. Que no quiero sustitos logos tuyos, ¿eh? Ahí, cabrón. Se esconde. Eh, por arriba, por arriba, por arriba. Vámonos. Bueno, bueno. ¡Pum! Eso. Eh, eh, que se ha ido para allá, tío. Hay que bajar por cojones, ok. Ok, un poco sigiloso. Mierda, ven, sigiloso. Qué fuerte, Will, qué fuerte. Ya lo está. Ahora. Ya está pues, saco. Venga, la otra bomba. Y arreando. ¡Piu! Vamos, venga, venga. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Oh! Venga, 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 venga. ¡Que no! Pues mira, van a caer directamente, tío. ¡A, pues saco! ¡Vuela, vuela, cartolfito! ¡Venga! ¡Uh! Tengo que aprovechar esta, ¿vale? Que aprovechar esta. ¡Fuera tú! ¡Mira, mira cómo vuela, mira cómo vuela su cabeza! ¡Pum, pum, pum, pum! Carga. ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Dale, hombre, dale! ¡Cantolfito, cantolfito! ¡Vuela tú, tan bonito! ¡A volar por los aires vas! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Toma! Eso ha volado bien. Eso ha volado bien, hombre. Vamos a ver, corre. Recarga, tío. Si corres, no te deja recargar. O cae. ¿Dónde está el de munición? ¡Munición, munición, 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 munición! ¡Y, y, y! ¡DANIELS, munición, excepción! ¡Pues a los destellos! ¿Qué quieres, soldado? ¡Vale, vale! ¿Pero ahora justo? Granada, hombre. ¡Cógemela! ¡A pum, pum! ¿Ya ha llegado? Ok. Bueno, más o menos. ¡JOLI, JOLI, JOLI, JOLI! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Dónde estáis? ¡Para! ¡Ah, coño, de ahí! Voy a pillar, tío. Voy a pillar. Este paso pillo. ¡Quita en medio, quita en medio! ¡Madre mía, madre mía! ¡No, no, que me da, que me da, que me da pa'l pelo, que me da pa'l pelo! ¡Ah, eso no, eso no hay nadie! Ok. ¡Botequín! ¡Mierda, va ahí justo, se me! ¿Dónde? ¡Ah, mira, va al otro lado, muy bien, yo me ando pa' ahí! ¿Dónde está ese? ¡Pero pilla, 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 pilla! ¡Ah, ya ha pillado, ok! Granada, chaval, granada. ¡Qué pasa, compañero! ¡Qué pasa! ¡Toma fiesta! ¡Coño! ¡Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo! ¡Botequín, botiquín, 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 que la he estado liando yo solo ahí! ¡Recarga rápido, tío! ¡Recarga más rápido, recarga más rápido, joder! Ok. ¡Ay, no, que se ha liado! ¡Mierda! ¡Mierda, no! Creo que me ha dado a una liado. ¿Tengo un sniper por aquí? ¡Un mira de hierro! ¡Vas a probar, tío! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Bien! ¡Mierda, no! ¡Oh, sí, eso me gusta a mí! ¿Cómo que no muere? ¿Cómo que no muere? ¡Shh! ¡No, granada, granada! ¡No, no, 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 granada! ¡Shh! ¡Tío, matale! ¡Joder, tío! ¡Cómo aguanta la mierda esta! O sea, a cabeza tiene que ser. ¡Oh! ¡Fallada, fallada! ¡Ese está, ese! ¡Ay, ay! Mira, tío. ¡Botequín, botiquín, botiquín! ¡Toma ese de ahí! ¡Es que asoma ahí! ¡Asoma! ¡Tres, dos, uno! ¡Esa cabecita! ¿Dónde está esa cabecita? ¡Asoma la, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, mira, tío! Voy arriba, a ver. Ese que está por ahí. ¡Uuuh! ¡No! ¡What! ¡La madre! ¡Ok, ya, mierda, tío! ¡A rushear! ¡Todo por saco! ¡A ver, tú! ¡Tú, dámelo! ¡Tú, dámelo! ¡Ok, perfecto! ¡Mierda! ¡Ok! ¡Ok! ¡Nachis! ¡Nachis! ¡Tú, marcame los nachis! La verdad es que esto es un poco wallhack, eh Madre mía, venga, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde se esconde? ¡Ahí se esconde! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, eh, eh! ¡Cabrón! Voy a tener un lanzap ahí por donde yo me sé ¡No, la otra! ¡Por la otra! ¡Aigual, dame algo! ¡Va a disparar! ¿Me está diciendo que tengo una vara aquí? ¿Hay una vara? ¿Un Garan? ¿Y ahora me entero? Tengo un Jodie Encantador M1 Garan ¿Y ahora? A ver, ah, se ha echado curita, sí Ahí, estás por aquí, estás por aquí Venga, está ahí, corre, corre Botiquín, chaval, me hace falta botiquín Estoy para acá Así me gusta No nos quemamos, no nos quemamos Eh, tío, yo te daría mal pelo, eh, yo te daría mal pelo Ok, ok Se me fue la emoción Pues corre, corre, corre Mira a ver que te has puesto agresivo Te has puesto agresivo con los nachis Tío, me hace por correr A ver, te la comiste A ver, botiquín, botiquín, please Gracias Ok, ok ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Eso son buenos? Bueno, buenos para mí Ok A ver, ya para aquí, no entiendo Todos corren para aquí Tío, parece un gánster este ¿Podemos reventarlo? Espeja el edificio No me dejan abrir ni nada, tío Sí, sí, dame munición Sí, sí, dame munición Así me gusta Ok Abre, abre, abre ¡Oh! Sí, sí, sí La escopetilla está Oh Me encanta este bicho Me encanta este bicho Ven con papi Toma uno por aquí Toma otro por aquí ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién quiere? Tú quieres ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Estamos de oferta Eh, no Espera Toma de oferta Tú también ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién quiere un poco de plomo? Vamos para primera La fiesta del humo La fiesta de la espuma Toma Toma ¡Uno! ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Tenemos de oferta, tío Venga ya Ahora porque se ha rendido no puedo Joder Tío Al suelo Ok Ok Uy, ¿esto? Ok O sea, tengo que estar esperando ahora esto La ciudad se está defendiendo Ya casi lo tenemos Están tirando humo en la calle ¿Dónde? Ahí Oh, shit Espera, ¿no tengo otro arma? Aquí viene Daniels, dispara al conductor Todos los demás esperan a que estén al alcance ¡Buen disparo! ¡Lol! ¿En serio? Sí, es free de gratis A ver, pente, esta arma es la Es la En 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 la Es que no tengo un metrallador aquí, tío Una fija lo petaba ¡Que no se acerquen al puente! ¡Que tengo un sniper! ¡Que tengo un sniper! ¡Que tengo un sniper! ¡No, no! ¡Mierda! ¡No, no! ¿Qué era para...? Madre mía He pulsado la tecla Pero que en teoría es para Aguantar la respiración Y Tío, vaya mierda De sniper me han dado, tío Que no mata de una Por fin mata Han tongao, eh A mí me han vendido Un sniper Chunguele Toma Ah, bien Ese viene Ese viene Ese es bien ¡No! ¡Uh! Espera Me ha hecho lanzallamas Toma Espera Tía, mierda ¡Mierda! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué no tienes? ¡No, no, 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 no! Mira, pensaba que tenía Mata ayuda Tengo una escopeta que ahí No me hace nada ¡Al otro lado del Sena! ¿Fonoteadores? ¿Dónde? ¿Dónde? Ha aparecido algo ahí ¡Ahí! Mierda, mira He fallao, he fallao, he fallao, fallao, fallao Ya, no, esa la comiste entera Entra en toda la boca ¡Eh, ahí hay otro! ¡Pum! Otro ¡Enemigos ahí delante! ¡Usad los molotov! ¡La verdad, tío! ¡Siento un molotov! ¡Granada! ¡El Kento! ¡Granada! ¡Hombre, cógemelo! ¡Ahí! ¡Señorugas al otro lado del puente! ¡Dame más! ¡Gimme! ¡Give me more! ¡Give me more cocteles! ¡Esto es la coctelería, chaval! ¡Lanzó uno a la nada! ¡Acapa, paga, señoruga con torreta! ¿Dónde está señoruga, tío? A menos con ese ¿Al conductor? ¿Dónde está el conductor? ¡Eh! ¡Joder, tío! ¡Que pesado! ¿Que está el sniper ahí andando por saco o qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te veo, tío Que me está disparando todo el rato ¡He pesado! ¡Hala! ¡Hala! ¡Presionando! ¡Usa cócteles! ¡Polocop! ¡Granada lanzada! ¡Panther rec! No tenían que darme... ¿Cómo que panther? No sé qué ¡Hostia, Pedrín! ¡Ok! ¡Granada al canto! ¡No! ¡Ah! ¡Pillín, pillín! Vale, los panzeres todos los cojones Hay naviáronos por aquí ¡No hay naviáronos por ahí! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Puedo asomar a la coronilla! ¡Joder, qué cabrón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Asoma otra vez! ¡Toma! ¡Tiraco! ¡No, no! ¡Ay, creo que hay otro! ¡Mierda, recarga rápido! ¡Que me van a volar! ¡Que me van a volar! ¡Mierda, mira! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡No, no, no! ¡Qué pone! ¡Bien! A ver, next, 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 next... ¡Joder, tío! ¡Venga, otro ahí! ¡No! ¡Joder! ¡Ay, cómo el misil, en serio, asoma y justo me lo tira! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Qué tiraco! ¡Más animal! ¡Animal! ¡Ah, vale, ya está! ¡Ok! ¡Joder, qué susto! ¡No me fastidies, que me fastidiera la misión, tío! ¡Qué más está siendo larga esta misión, eh! ¡Pero se está pasando rápido! ¡Por qué va a cober el tiempo! ¡Que se nos diría, madre mía! ¡Si ha sido nada y menos! ¡Ah! ¡Cuánto he pensado! ¡Joder, tío! ¡Se ha matado Paco! ¡Déjame cogerlo! ¡Muévete, muévete! ¡Cógelo ya! ¡Cógelo ya! ¡Cógelo ya! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira! ¡Bumba! ¡Oh! ¡Qué agustito me he quedado, papo! ¡Recarga otro, recarga otro! ¡Dame otro más! ¿Ya no hay más? ¡Joder! ¿No hay colateral? ¡Me caché! ¡No hay colateral! ¡Recarga ya, hombre! ¡No hay colateral! ¡Ese ahí! ¡Espera! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vaya, me he quedado sin balas! ¡Nice! ¡Puele con el pelotón! ¡Eh, aquí hay más gente! ¡Ay, franchuten! ¡Hostia, eso! ¡Ah, claro, no te lo dan! ¡Ah, me entero, muy bien empanado! ¡Ah, no puedo correr! ¡Venga! ¡Tira, tira! ¡Qué ha pasado, qué ha pasado! ¡Buen trabajo, chavos! ¡Muy bueno! ¡Lo hicimos! ¡Las fuerzas de De Gol entran en la ciudad! ¡Gual nos darán un poco de champán y gaviar y todo! ¡Eh, Daniels! ¿Crees que aún habrá jovencitas buscando a algún soldado guapo? ¡Lo siento, colega! ¡Fue solo para subirte la moral! ¡Lo dice ahora! La ciudad de la luz Algo que celebrar, ¿eh, Crowley? No hay vueltas, Ress Francia recuperó, París Esto aún no se ha acabado La guerra sigue Vamos, Pearson, concédales esto Para eso, esta tarde Nunca olvidaré la captura de la guarnición y haber participado en la liberación de París Dios, si hasta creo que he visto sonreír a Pearson Vamos a aprovechar el impulso para llegar hasta el ring ¡Madre mía, Tete! ¡Vaya partida más larga de misión! O sea, he flipado, pero se me ha pasado volando Espero que a vosotros también Es que han tenido ahí sus partes de táctico un poco ahí De vigila, a ver a quién se lo dice Porque ahí ya da el diablo Y ahí con un poco más de cuidado Pues ya no Y luego hay acción O sea, como un ratito de snipeada O sí que a gustito me he quedado con eso Y ha sido un no parar muy bestia Ha estado muy guapo Y como siempre, espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!